¿Cómo estamos? Espero se encuentren en la mejora, en esta oportunidad les salgo el resumen de Smart Land Survival The Wire, este es un juego de mundo abierto, a continuación vamos a estar revisando sus puntos más fuertes, con la jugabilidad, la historia, el tema de la construcción, si quieren ver todo este contenido pueden quedarse en este vídeo, esta es una mezcla del juego de ARK y Grunder, la verdad que le quedó muy bien y que está recibiendo muchas críticas positivas, si quieren quedar en este vídeo a conocerlo pueden quedarse, y echarle un vistazo a mi canal, en mi canal pueden encontrar juegos de altos, bajos y medios requisitos, y de paso pueden suscribirse, activar la campanita, no suelen dejar me gusta, también les recomiendo mi página, y mi página estará todo este contenido, ahora sí, sin más rodeos vamos a empezar con este vídeo, espero os haya de su agrado. Smart Land Survival The Wilds, es un juego de supervivencia y aventura de un mundo abierto, que comparte algunas similitudes con otros juegos como ARK y Grunder, una de las principales diferencias que se nota entre Grunder y Smart Land, es que Smart Land tiene mecánicas climáticas importantes, vinculadas tanto a la temperatura actual, como a los peligros climáticos que puede dañar a los personajes del jugador, además a que Grunder tiene más contenido y de acción, debido a que ha estado más tiempo en el mercado, Smart Land, sigue siendo un juego en desarrollo, que necesita trabajo y adiciones para querer hacer algo parecido a Grunder, en cuanto a su jugabilidad, Smart Land también se asemeja a juegos como ARK, ya que ofrece la posibilidad de domesticar y matar criaturas, así como de construir y explorar el mundo en el equipo. Los jugadores tomen el papel de los Smart, una especie que vive debajo de los gigantes y que ahora deben luchar para sobrevivir, el juego se centra en una campaña en que los jugadores deben completar misiones para encontrar una cura para la reina moribunda de los Smart y regresar al mundo de la superficie antes de que sea demasiado tarde, el juego está en acceso anticipado y sigue en desarrollo, por lo que se espera que continúe creciendo en términos de profundidad y tamaños de mapa. En Smart Land, el jugador debe recolectar una variedad de recursos, incluyendo alimentos, agua, materiales de construcción y herramientas. Estos recursos se pueden encontrar explorando al mundo, y usando herramientas como hachas, picos, para obtener materiales y piedras, y otros materiales al estilo de arte. Una vez que se tienen los suficientes recursos, se puede construir refugios y cinturas para protegerse de los elementos y de los enemigos. Los jugadores tienen que crear tramas, para cazar animales y obtener carne, y se puede cocinar y comer para recuperar la salud. Además de los peligros naturales como crímenes salvajes, los jugadores también tendrán que enfrentarse a enemigos hostiles, como insectos gigantes y arañas. Para ello, pueden usar armas y herramientas como arcos, flechas y lanzas, además de los voces, que tendrás que estar muy preparado para ellos. En resumen, la jugada de Smart Land se centra en la exploración, recolección de recursos, construcción de refugios y herramientas, caza y combate, todo esto mientras se encuentre una cura para la reina. El combate en Smart Land es en tiempo real, y se desarrolla un sistema de combate cuerpo a cuerpo, que requiere que los jugadores se esquiven y atacan a los oponentes. Los jugadores también pueden utilizar armas a distancia, como arcos y flechas, para atacar a los enemigos desde lejos. El sistema de combate permite a los jugadores bloquear los ataques enemigos o escudos y esquivar los ataques mediante el movimiento del personaje. En el juego, los jugadores pueden crear diferentes tipos de armas, incluidos arcos, flechas, lanzas, anchas, espadas y escudos, que le permiten combatir a criaturas hostiles y protegerse de ellos. Los jugadores pueden mejorar sus armas y crear armas más avanzadas, a medida que progresen en el juego. También pueden crear diferentes tipos de armaduras, incluidos armaduras de cuero y metal, que les brindará protección contra los enemigos. Las armaduras también se pueden mejorar y actualizar a medida que se progrese el juego. A la hora de tomar una criatura amistosa, también debilita una ventaja en el combate y en la exploración. La construcción de las bases es una de las habilidades principales que los jugadores deben dominar para tener éxito en el juego. Para construir una base en el Moonland, los jugadores deben recolectar recursos naturales como madera, piedra y fibra, que se encontrarán en todo el mundo del juego. Luego deben utilizarlos estos recursos para construir una amplia variedad de estructuras como muros, techos, puertas, ventanas y escaleras. Estas estructuras son necesarias para crear un refugio seguro, en los que los jugadores pueden protegerse de los elementos y de los peligros naturales. Es importante que los jugadores construyan una base resistente, que pueda soportar los golpes fuertes de la naturaleza, ya que se enfrentarán a condiciones climáticas extremas, como tormentas de nieve y fuertes lluvias. Además, también deben protegerse de los peligrosos insectos que habitan en todo el mundo del juego, como arañas, oligas y abejas. Los gráficos de Moonland han sido descritos como impresionantes, con una calidad visual asombrosa, que hace que el mundo del juego parezca vibrante y realista. Los efectos de iluminación y el clima también han sido destacados como elementos notables del apartado gráfico del juego. Además, los desarrolladores han estado trabajando continuamente en mejorar los gráficos de extremizar el rendimiento del juego a lo largo de su desarrollo. En general, parece que los gráficos de Moonland son un apartado destacado del juego, y que han sido bien recibidos por los jugadores y por los críticos. En conclusión, Moonland es un juego de supervés, en un mundo pequeño pero peligroso y emocional. Los jugadores tendrán que recolectar recursos, consiguir una base y luchar contra los elementos y los enemigos para sobrevivir, con un enfoque en la exploración, la creatividad y la estrategia. Moonland ofrece una experiencia única de supervivencia, en un entorno inusual. Los gráficos y diseños del juego son impresionantes, lo que sumado a la jugabilidad desafiante, hace que Moonland una excelente opción para los amantes de los juegos de supervivencia. Así que eso va a ser todo por el día de hoy, ya saben si les agrado el video, no duden en dejarme gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. También en los comentarios pueden mencionar que juego que les entrega para el próximo video, y si tienen algún problema lo pueden mencionar por medio de mi discord que igualmente estará en la descripción de este video, o en la caja de comentarios. Me despido por el día de hoy, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!